Yeah, capitán, levanta Ey, sabes que, capitán, estamos todos atentos Permito, levanta capitán, levántate mi hermano Capitán, levántate, porque un povo brasileño Precisa allí voce Capitán, levántate, porque un povo brasileño Precisa allí voce Tentaron silenciar con mentiras, tentaron silenciar con calumnia Tentaron tirar tu vida, de forma cobarde suya Masoqueris no sabían, de su protección divina Y todo el povo brasileño te ven orando por tu vida Capitán, levántate, porque un povo brasileño Precisa allí voce Capitán, levántate Porque un povo brasileño Precisa allí voce O povo todo orando por ti Uh, 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 uh Mensaje para ti Capitán Dios habló, ontem conmigo Me habló de usted, mi gran amigo Él dice para mí que el juego no acabó Que su gran división en la tierra apenas comenzó Capitán, levanta no cáncer Dios está contigo siempre frente y avante Y el pueblo patriota necesita de usted Vamos, 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 vencer Capitán, levanta-te Porque el pueblo brasileño Precisa de usted Capitán, levanta-te Porque el pueblo brasileño Precisa de usted Tentaron silenciar con mentiras Tentaron silenciar con calunia Tentaron tirar tu vida De forma cobarde y suya Mas los que ellos no sabían De su protección divina Y todo el pueblo brasileño Te ven orando por tu vida Oh, levanta-te Porque el pueblo brasileño Precisa de usted Capitán, levanta-te Porque el pueblo brasileño Precisa de usted El pueblo Presidente 2018 Más que nunca Levanta mito Levanta capitão O povo precisa de você